Bueno, pues, esto de, creo que ya podemos empezar. Pues por si no sabían, les voy a dar la clase de Score of the Composition. Más que tema, va a ser como que un análisis de ciertos casitos y ciertos truquitos, porque al final eso es. O sea, no hay temas como tal. O sea, hay como ciertos enfoques, pero mayormente son truquitos que se tienen que memorizar. Y que resuelven cierto tipo de problemas. Y pues el enfoque de la clase va a estar más como para esto de solución de problemas. Vamos a hacer, tengo aquí cinco problemas, pero si nos sobra tiempo podemos hacer más. O incluso, pues, aclarar cualquier cosa que no haya quedado clara, ¿no? Entonces, les voy a pasar los cinco problemas. Y vamos a ir uno por uno. La dinámica va a hacer que, les voy a decir un problema y lo van a pensar un rato. Y luego vamos a tratar entre todos de sacar como que ideas o la solución. Primero, ya lo mandé en el chat. Esto de, no sé si puedan abrir, el de dquery. Y ahorita voy a transmitir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Va, 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 gracias. Pues, a ver, ¿qué será? Cinco minutos para que lo lean y entiendan el problema. O sea, es literalmente el problema del selectivo pasado. El C, si no me equivoco. Pero, pues, tengo entendido que solo como dos personas lo sacaron. Entonces, me gustaría como ver el enfoque de Square Root que tiene. Y, pues, más que nada, absorberlo. Entonces. ¿Pasó algo? Bueno, a ver, esto de 9.45, empezamos a tratar de solucionar esto. O sea, tratan de ver el enfoque de Square, o tratar de sacar algún enfoque con Square. Porque tengo entendido que ya vieron Mo, ¿no? El entrenamiento pasado. Creo que es un momento que Senior Guarganist Vioso. Gracias para ver el enfoque. Un momento que Jaime pregunta el amor, ¿por qué hablar los oficiales de laữa en apenas? O sea, voy a ver el enfoque de Square Root que compra. Uras, bueno, no, voy a ver el enfoque. Division de la misma semana está así. Если ya se se trata. O sea, no te pessimistoma. Es decir, donde no te pasa. Gracias. 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 A ver, pues, esto de... ¿Alguien intentó absolver ese problema después del selectivo? O solo lo dejaron? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Va, va, va. Gracias. O sea, igual si no lo intentaron absolviar, pues, está bien porque lo vamos a ver ahorita, pero... ¿Alguien intentó? Para ir como que completando el acercamiento que hayan tenido. Sí. Sí. Uy, pues... Pues a ver, o sea, estoy viendo que eran privados los problemas para quienes estuvo en el selectivo. Entonces, ¿sí queda claro para todos el problema? ¿Qué es lo que pide? Va, va, va. Esto de... A ver, pues, ¿alguien me puede decir algún acercamiento que haya tenido? O sea, de los que se vieron en el selectivo. Y de los que no, pues, ahorita nos vamos viendo bien. Pero ¿alguien me puede compartir algún acercamiento que haya tenido? Si es que se le ocurrió lo hacer con SkullRoot. No, no, no. A ver, pues. O sea, justo sí, la solución es moco en arreglo de frecuencias. Pero... Pero ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿por qué puedes hacer tu arreglo de frecuencias? O sea, es mal, digamos, o puedes no balancearlo y te acaba quedando como que con un factor logarítmico. Pero vamos poquito a poco. Dejen, abro un jambo. Les voy a compartir link. A ver, pues. Vamos a ver. Y el problema, pues, nos pedía que tenías un arreglo de cierto número. O sea, de n elementos. Y querías saber por queries. ¿Cuántas veces aparecía? No, cuántos elementos distintos había dentro de un intervalo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo. Digamos que este era 1, 2, 1. Y pues te daban ciertas queries de rango que te pedían el número de elementos distintos dentro del rango, ¿no? Entonces, se menciona que se puede hacer con MOF, pero... Ajá. ¿Cómo hacen las transiciones? ¿O alguien me puede explicar cómo harían las transiciones? Porque, claro, tienes el arreglo y, pues, quieres, para que se pueda hacer con MOF, necesitas que pasar del rango LR a LR más 1, o para cualquiera de los dos extremos. Esa es una transición, pues, digamos, clara, una transición posible. Entonces, ¿cómo son las transiciones? ¿O qué se tiene que guardar para que tú puedas contener el número de elementos distintos? Mientras transicionas los intervalos. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Sí? O… O O O O Gracias. 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 O sea, porque claro, son queries de rango y se pueden... Y es offline, o sea, lo puedes hacer offline y entonces la puedes reordenar, y tratar de hacer algo común, ¿sí? Entonces como que Si pudieras hacer transiciones En tiempo lineal Puedes acabar Con la complejidad De n raíz de n Porque es lo que consume No, perdón Tiempo lineal, tiempo constante Porque es lo que consume El mo ¿Sí? ¿Sí? Va pues Entonces ¿Qué pasa si tratamos de hacer mo En este problema? O sea, porque claro que Puedes hacerlo Pero el problema llega a la hora De hacer las transiciones Porque Cuando hacemos mo Queremos que las transiciones sean constantes O con la menor constante posible Porque el solo mo Ya te está consumiendo Casi todo el tiempo de ejecución que tienes Entonces Queremos que al tener un intervalo Digamos este Y moverlo Alguno de los dos punteros Del rango A la derecha O a la izquierda Queremos que esa transición sea constante Pero ¿Cómo es que guardamos? Ok ¿Cómo es que guardamos Como que El Los valores necesarios Para hacer el mo Y los transicionamos En tiempo constante O sea Y los Vamos moviendo No sé si me explico Creo que no me estoy explicando Pero Sí Si queda claro Lo que quiero decir ¿Alguien me puede decir ¿Cuál es la estructura Que necesitamos Para resolver este problema? Porque claro O sea Con mod Tenemos El mo En sí Y una estructura aparte Que nos va a ayudar A guardar información O a manipular información Para Para ir haciendo las transiciones Y respondiendo las queries Un arreglo Ok ¿Y este arreglo Que función cumple? ¿Qué hace el arreglo? ¿Qué función cumple? Ok Sí, justo O sea Necesitamos como que un arreglo Para ir guardando las frecuencias O para ir guardando Pues sí Como una bucket ¿No? Pero ahora el problema viene Cuando Queremos Esto de Ah bueno Ajá ¿Cómo acabas moviendo Para que sea Aquí el 4? Sí Claro Justo Y ya con eso Pueden resolver el problema ¿Sería con eso que daría? Pues sí Y ya con eso Y claro Y pues ya queda Esto de Pues este es el primer problema No sé por qué estaba pensando que tenías que hacer Como que una bucket Con otro mo dentro O sea no mo, perdón Con score root de composition dentro Entonces se me fue completamente Pero pues No, sí, una disculpa Dije tonterías antes igual Pero Pero pues ya Así ya queda O sea creen que lo pueden programar rápido Porque solo el score root y una bucket O sea les doy como Veinte minutos Tren O si ya lo absolviaron Pues no pasa nada O sea O le hicieron el examen No pasa nada ¿La del selectivo qué diferencia tenía en la query? ¿La del selectivo qué diferencia tenía en la query? Es decir como que Algo más ¿No? Porque no tengo la mano en los problemas Igual Ok, ok Ah, de todos O sea Ya La intención era resolver ese Y agarré este Que no era Una disculpa Pero O sea el enfoque va muy por ahí Este sí se resuelve con Con la bucket Pero ¿Qué pasa si queremos Hacer resolver el selectivo Donde la query no es solo Los únicos Sino los únicos Que aparecen una vez O sea ¿Cómo lo harían? ¿Me pueden dar acercamientos Que no sean con Tan óptimos digamos Usando un set O usando otras cosas ¿Pero cómo lo harían? Olvídense de la complejidad ¿Qué pasa si no lo harían? Olvídense de la complejidad Si no nos importara la complejidad, ¿creen que con un set o con un multiset se puede hacer? Tipo guardar la información y hacer las transiciones. Claro, justo. Pero aquí quiero introducir como que el concepto de algo que se puede hacer con ScoreRoot para que entre. Pero ahora, ¿cómo lo podemos hacer si usáramos sets? O si usáramos cualquier otra cosa, o sea multisets o lo que se les ocurra, aunque no sea óptimo. ¡Gracias! ¿Alguien me puede compartir? O sea, ¿cómo lo harían? Aunque no sea óptimo. Porque queremos ir avanzándole al hilo de pensamiento hasta que ya se vuelva óptimo. Claro, justo. Esto de... Pues lo que empiezas a hacer es que tienes como tu nuevo arreglo de frecuencias, pero ahora ya no guardas esto de... Ahora tu contador, sí sigue guardando cuántas veces aparece, pero... Pues claro, o sea, si quisieras saber cuántas veces hay elementos con, digamos, índice 1, no índice 1, valor 1, en el arreglo de frecuencias. Pues terminas haciéndolo, si lo hicieras brutamente, pues terminas consumiendo tiempo lineal. Lo puedes hacer con un set, y te acaba consumiendo tiempo logarítmico. Porque vas metiendo y sacando cada vez que incida en una aparición del 1, ¿no? Pero pues el problema es que no da en tiempo. Ahora bien, ¿creen que existe una forma de que actualizando... O sea, de que se actualice este nuevo set, digamos, en tiempo constante? Porque claro, si se actualiza en tiempo constante, te olvidas del problema, ¿no? Porque tus queries las haces en tiempo... No, perdón, en transiciones te importa que sean en tiempo constante. Pero a la hora de responder a la query, puede ser hasta tiempo raíz de n, y no pasa nada, ¿no? Porque solo hay n queries, o bueno, q queries, pero suele ser n igual a q. Entonces tienes n queries. Y si preguntarle a esta estructura nueva que queremos hacer... ¿Cuál es el valor de la query en un cierto momento, y nos consuma hasta raíz de n? Nos sigue estando bien. Porque solo tenemos n queries. ¿Me explico? O sea, ¿me explico que si tuviéramos una estructura que se actualizara en tiempo constante, e hiciera preguntas hasta tiempo raíz de n, entraría en tiempo? ¿Se entiende por qué? 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 ¡Que diera verdad! Y... Asumiendo que tenemos esta estructura ¿Cómo creen que Porque claro, o sea ¿Cómo creen que se pudiera hacer con ScoreRootDeComposition igualmente? Porque nos interesa que tenga Más que esté balanceado Que sea QuerySendLogN Y Actualizaciones en LogN Queremos, digamos, desbalancearlo Para que una sea Las actualizaciones en tiempo constante Y las QuerySendLogN En tiempo raíz de n ¿Alguien tiene una idea de cómo Crear esta nueva estructura? ¿Alguien tiene una idea de cómo ¿Cuál es verdad que Recuerda que ¿Puedes decir dónde ¿Cuedes decir dónde Gracias. 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 Incluso si no es algo nuevo, o sea, ¿cómo optimizamos esto del set para que las actualizaciones sean en tiempo constante? ¿Alguien se le ocurre? O sea, esto que comentaba Saúl. Al final el set, ¿qué función cumple? Claro. Pero eso no se puede sustituir por otra cosa. O sea, realmente no nos interesa esto de... Tenías que sacar exactamente cuáles eran, ¿no? Los que aparecieron una vez. ¿Tengo entendido? Si no me equivoco. En el problema original. ¿Quién me puede decir? Ok. Ok, ok. Bueno. Almacenar ordenadamente, o no nos importa que esté ordenado, sino almacenar simplemente los que aparecen una vez, ¿no? Entonces, vamos a pegarnos a la idea del arreglo este de frecuencias. ¿Cómo podemos contar en este arreglo de frecuencias? ¿Cuántas veces? No, perdón. ¿Cuáles son los que aparecen una vez? Haciendo una cierta repartición en Skurrut igualmente. ¿Cómo se les ocurre? No, perdón. Gracias. 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 Y si tienen tiempo, José? Pues así pasa eso. Claro, o sea, eso de uno la update, pero... Uy, no sé. O sea, siento como que... Fue por los casos, o no sé. O sea, ¿por qué sí pasa? Porque si son muchos distintos, pues termina pasando sin problema. Y cuando son como que... Ajá, claro. O sea, esto del stack sí se termina amortizando. Pero... No, sí. No, sí está bien cool, pero... Pero vamos a tratar de tomar este otro enfoque. Ahorita les voy a mostrar. Pero está bien cool eso del stack. ¿Y se te ocurrió? O sea... ¿Que sí siempre se iba a amortizar? ¿O solo lo intentaste y entró? Sí. Ya, claro. O sea, como que está medio shady. Pero al final como que se hace lógica. No sé. Sí está cool. Sí está cool. Pero a ver ya, para que tengamos que avanzar. Y les voy a presentar la idea de... De balancear esta clase de problemas. Porque claro, o sea, si las transiciones nos cuestan tiempo mayor a constante. Mo ya no entra. Mo ya no sirve. Entonces queremos tener una estructura que avance en tiempo constante. Y que la query sea el tiempo que sea. Normalmente va a ser raíz de n. Podría ser un poco mayor. Podría ser hasta constante. Puede ser bastantes cosas. Pero creemos que la update sea en tiempo constante. Entonces... Lo que queremos hacer es... Chequen. Tenemos... Un... Nuestro arreglo de frecuencias que va a tener ceros. Y números arbitrarios. Para fines ilustrativos. Nuestro bloc en lugar de ser raíz de n va a ser 2. Al final sí es raíz de n. Pero bueno. No, mentira. Bueno, va a ser 2x. X. Entonces este arreglo de frecuencias lo queremos como que bloquear, por decirlo de alguna forma. Pero no bloquear de prohibir, sino como hacerlo en bloques. Y queremos saber... Que al hacer un update del elemento. Nos pueda decir... En tiempo raíz de n cuántas veces... No, perdón. Algún elemento que aparezca una vez. ¿No? Entonces la idea es como que hacerlo en bloques. Nuestro arreglo de frecuencias. Y cada vez que actualizamos 1. Que un 0 se vuelve 1. O que un 2 se vuelve 1. Queremos que en este... Coso de bloques. Nos den... O sea, se actualice y nos dé como que un fácil acceso a los elementos que son 1. ¿No? Entonces, por ejemplo, si este... Digamos que estos son los índices. ¿No? Y nosotros cambiamos este... No, perdón. Y tenemos aquí guardado el 2. Aquí no hay ninguno. Ninguno. Y aquí está el 7. Si nosotros cambiamos este... Si nos aparece de casualidad un 1. Y lo cambiamos. Queremos en tiempo constante actualizar el bloque que tenemos justo dentro de... Ok. Digamos, está en ese lugar del arreglo de frecuencias. Y pues ponerlo, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay un... O sea, a ver. Ok. Ah, no, no hace falta esto. No hace falta esto. No, disculpa. Ok. Esto de... Lo que va a abordar estos bloques. Como nuestra actualización queremos que sea constante. Pues no podemos hacer nada más que un arreglo de algo, una bucket, el arreglo de frecuencias. Algo que se pueda actualizar en tiempo constante. Entonces, claro está que lo que podemos hacer es particionar en bloques. Y que cada bloque nos diga si dentro de ese bloque existe un elemento. Digamos, con un booleano o lo que sea. Voy a poner 0, sí, 1. Si dentro de ese bloque existe un elemento que aparece una vez. Claro. Entonces, cuando nosotros actualizamos alguno de aquí adentro, digamos que nos aparece un 5. Actualizamos en el arreglo de frecuencias. Y ahora este, en lugar de ser un 0, lo transformamos en un 1. Lo que son dos operaciones, o sea, es tiempo constante. Y nos indica si aparece un cierto elemento dentro de la regla. O bueno, dentro del rango. Una vez. Entonces, ya vimos que la actualización es en tiempo constante. Y nosotros ahora queremos saber cuánto nos cuesta la query, ¿no? Vemos que... Primeramente buscar... Un bloque que tenga índice 1. O sea, que tenga un elemento que cumpla. Nos cuesta... Raíz de n. Porque tenemos que hacer una bruta, ¿no? Para pasar uno por uno. Buscando el elemento que tenga índice 1. Y una vez que encontramos el elemento. Lo que tenemos que hacer es buscar dentro de todo el bloque. Pero el bloque y la cantidad de bloques es raíz de n. Entonces, buscar un elemento que tenga un 1. Nos cuesta raíz de n. Y buscar un elemento que tenga un 1. Nos cuesta igual raíz de n. Dos raíz de n. Que al final, pues, quitando las constantes, termina siendo raíz de n. Entonces tenemos una estructura que... Actualiza en tiempo constante. Y hace updates. Perdón, y hace queries en... Tiempo raíz de n. Entonces, ¿qué pasa con mo? Con mo lo que podemos hacer es... Las transiciones las necesitamos en tiempo constante. Pero las queries de las respuestas, ¿no? O sea, eso puede ser el tiempo que sea. Y como en este caso es raíz de n. Pues acabemos con... Primeramente... No sé si esto sea válido. Multiplicar complejidades, pero lo voy a hacer. Es... La complejidad de las updates. Por la complejidad del mo en sí. Más... La complejidad de las queries. Que son n queries. Por... ¿Cuánto nos cuesta calcular cada query? Y vimos que es raíz de n. Y haciendo la multiplicación, pues nos acaba dando que es... Dos raíz de n, que termina siendo raíz de n. Perdón. Dos n raíz de n. Que termina siendo dos n raíz de n. Entonces, por esto entra. Sí queda claro de dónde nace esta... Bueno, de cómo funciona esta nueva estructura que nos creamos. ¿Pero qué pasaría si, por ejemplo, eliminas de qué? El 7. O sea, tienes que reducirlo. Porque como que no puedes abrir. En constante, ¿no? Y el de arriba sigue siendo... A ver, déjame ver. O sea, porque sí sea lógica, pero... O sea, está correcto, pero... Dejado bien. Porque no me acuerdo bien de... De decir... Ah, claro, sí, como contador. Sí, 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 sí. Una disculpa. Sí, justo lo que dijo Sabri. Sí. 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 Entonces queda claro. O sea, igual no le había dado una revisión a este problema... Desde que empecé a hacer el problem set. Entonces, pues no lo tenía bien claro. Pero una disculpa. Pero pues la idea está aquí. O sea, la idea principal es como que... Tratar de balancear. De tratar de hacer transiciones en tiempo lo más rápido posible. Y las queries nos da igual qué tiempo que sea. ¿Sí queda claro? ¿Para todos? Si no, pues se puede explicar sin problema. A ver, pues vamos a hacer una recapitulación de cómo funciona esto. Teníamos que queremos usar mob. Porque son queries de rango. Entonces, lo que hacemos es ir con mob. Pero queremos transiciones en tiempo constante. Porque mob no admite otro tipo de transiciones. Entonces, lo que hacíamos era crear una nueva estructura. Que en lugar de manejar un set. Como se podía hacer de manera no óptima. Es balancear las complejidades del set. En lugar de hacer inserción y query de manera igual. Hacer inserción en tiempo constante. Y query en tiempo, el que sea. En este caso, raíz de n. Entonces, lo que esta estructura nos hacía. Es que tenemos una bucket. Bueno, un arreglo de frecuencias. En el que vamos actualizando en tiempo constante. Y cada vez que un elemento se vuelva a uno. Añadimos uno al contador que tenemos en la cantidad de bloques. Entonces, en este caso, el cuatro se vuelve en uno. Y el bloque consecuente se vuelve a uno igual. Esto nos daba actualización en tiempo constante. Y la query simplemente era hacer una bruta. Un barrido por arriba. Y ver cuál término no era cero. O sea, cuál término contenía un elemento que apareciera una vez. Y una vez encontrársemos ese elemento. Hacer otro barrido dentro del bloque. Para ver cuáles son los elementos. O bueno, cuál es el elemento que aparece exactamente una vez. Aquí la parte tricky es como que la complejidad que se emplea. Porque está medio confuso como que ver. Por qué funciona bien. O puede resultar confuso por qué funciona bien. La complejidad, ¿no? Pero la razón de que... O sea, las transiciones es obvio que es tiempo constante. Porque solo actualizas dos elementos en un arreglo. Pero el problema es con esta parte de acá, ¿no? Que es... Como canalizar bien esta parte. O sea, lo estoy mencionando porque me lo preguntaron. Entonces... Son n queries, ¿cierto? Y sabemos que vamos a preguntar n veces a la estructura. Por algún valor válido. O sea, por la respuesta. ¿No? Sabemos que es raíz de n. Porque... Tenemos... Digamos que tuviéramos k bloques. Entonces, la longitud de cada bloque es en entre k. Casualmente, si k es igual a raíz de n. Bueno, no casualmente. O sea, se hacen las mates. Y se ve que si k es igual a raíz de n. Estas dos son iguales. Y que sean estas dos iguales. O sea, normalmente no se recomienda hacer como que... Plantearte ecuación. Y encontrar cuál es el valor óptimo. Porque te confunde más. Y porque... Te nubla. Entonces siempre vas a suponer que es raíz de n. Y si no, pues... Manejas una constante que la vas subiendo o bajando. Hasta que te dé acepto. O sea, eso es lo que yo hago. Que tengo una constante en mi código. Que es sq. Que es para square. Y hago todo basado en sq. Que es el valor de k. Básicamente. Y lo vas ajustando. Pero tienes que suponer que siempre es raíz de n. O sea, para que te sea más simple de digerir. Y... El caso. Es que como... La longitud de bloque. Y el número de bloques ahora es raíz de n. Pues tienes... Que... Al explorar todos los bloques. Y al explorar dentro de un bloque. Va a ser la misma complejidad. O sea, va a ser... Todos los bloques son raíz de n. Y la longitud de cada bloque por dentro es raíz de n igualmente. Entonces termina siendo 2 raíz de n. Si uno fuera mayor u otro fuera menor. Su suma cambiaría. Su suma sería mayor o menor. O sea, con pequeñas variaciones no importa. Porque si fuera raíz de n más 2 por la inversa de esa. Pues seguramente te daría algo similar. Pero si empieza a cambiar como si fuera k igual a 10 raíz de n. Pues empieza a valer un poco. Y como que se te puede ir. Entonces por eso siempre se asume que es... K igual a raíz de n. Y como que termina siendo la misma complejidad siempre. A la hora de analizar número de bloques. O tamaño de bloque. ¿Sí quedó más claro? Si no, exactamente qué parte. No quedó clara y... Y la checamos bien, bien, bien. Sin problema. ¿Para todos quedó claro? Vamos a pasar al siguiente problema. Déjalo, lo reenvío. Vamos a pasar al de Exor. Vamos a pasar al de Boring Country. Que está en la página de esta china. ¿Se ve? Acabo de mandar otra vez el enlace. Ah, lo mandé en privado. Espérate, gracias. Ahí está. Y ahí ya lo volví a mandar. ¿Les parece bien media hora? Para que chequemos bien, bien, bien. O sea, para que lo piensen y... Ok. Va, va, va. Pues nos vemos... 11.8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Macerbie! ¡Se o! Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Siguen acá? ¿Qué pensaron? ¿Qué tal? O sea, como que se parece mucho al problema anterior, ¿no? Pero ahora con un árbol. ¿Alguien se le ocurrió cómo hacer como la relación? A ver, comenta tu solución, Saúl. Gracias. 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 te importa que pues cómo manejas el árbol, ¿no? Porque justo tienes el ok, tienes los subárboles y claramente que cuando haces el Euler Tour, cada subárbol representa un rango en el arreglo ese es como que el truco para solucionar este problema y es lo que comenta Saul entonces como tienes distintos rangos y tienes ciertas queries que te preguntan sobre esos rangos simplemente lo que puedes hacer es crear, digamos como si tuvieras un salt y le pasas las queries pues exactamente así con los rangos le pasas los rangos que sean no entiendo muy bien lo de pre-order y post-order pero pues me imagino que te refieres a lo de time in y time out de que el contador ese que usas para saber en el Euler Tour el rango y todo eso y haces más sobre eso ahora bien ¿cómo podemos emplear la idea de la solución anterior para solucionar este? porque es muy similar o sea, en lugar de pedirte exactamente uno te pide exactamente acá pero sigue siendo muy 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 similar ¿cómo lo podemos adaptar? o sea, haz más más en el bloque, ¿no? que refieres del arreglo de frecuencias y haces como que el bloque de arriba ok y ya es todo lo que haces este sí es como el del selectivo me parece yo no tengo cuenta en esto déjenme checo si se pueden subir me imagino que sí pero ¿les parece si lo implementamos? y lo suben o sea, igual está medio feo porque les pide de que es y cosas así pero pero ¿les parece? para ir como que palpando cómo se programa esto ¿sí? va, va, va pues como ¿cuánto tiempo de implementación? ¿otra media hora? ¿cuánto tiempo? o un poco más o un poco menos o sea, igual ¿hubo alguien que no entendiera la solución? no, no puedes ir hasta por mensaje privado y la voy a explicar más más lenta ah, no puede ser gracias a ver va, va mucho mejor gracias Santi bueno pues ¿les parece de media hora para implementarlo y si terminan antes me dicen y vamos viendo ¿pero les parece media hora? igual si tienen dudas con la implementación me pueden decir o sea, me mandan un mensaje o lo comentan y y las esclarecemos asumo que sí entonces 11.45 nos vemos ya para ver qué tal gracias 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 ¿cómo va? ¿qué onda? ¿cómo va? si le están intentando programar? gracias 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 va, pues eh si quieran a las 12 volvemos o sea no sé en la de ahí a las 12 si les parece Gracias. 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 ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Creen que ya podemos avanzar? Ya sacaron O sea, me importa mucho Que lo implementen O sea, es como que De lo más importante Entonces, ¿cómo van? Gracias. A ver, pues Quien quiera seguir implementando Lo puede seguir haciendo Y quien ya haya implementado Puedo empezar al siguiente problema Que es este que voy a mandar en el chat ¿Qué tal? Pues yo creo que una media hora Quizá Y este es un poquito más Más pesado Entonces, sí vamos a ver Una solución más extensa Este no lo tienen que implementar Pero Pero sí pensarlo Entonces, ¿qué tal les parece media hora? Para que lo chequen bien, bien, bien Y ya Pasamos a A la solución bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Thanks. Gracias. Thanks. Thanks. Thanks to these clips and a consistently hilarious and addictive gameplay loop, the game sold millions. To the point where this small indie project outsold Call of Duty Modern Warfare 3-2 on Steam for a time, of which received an unprecedented 4 out of 10 on IGN, which is huge as IGN passes out 7s and 8s like Christmas cookies. Even critics aren't buying this slump anymore. Leepo Company, much like Pal World, became a stunning viral sensation. Both hits now top the Steam charts together, putting multi-billion dollars in the world. Thanks. 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 . Gracias. 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 ¿Qué onda? ¿Alguno cercamente ya que tengan? E igual alguien ya sacó a C en el anterior? Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna idea de este? ¿Algún intento, algo, lo que sea? Solo para ir avanzando, para ir viendo. Gracias. 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 ¿Qué onda? ¿Nadie de este problema de coaches? Algo, lo que sea. O sea, el problema sí es difícil. Es bastante difícil. Pero queremos dar un acercamiento para empezar a movilizar como las ideas. Obviamente no es con Mo porque hay actualizaciones, pero sí es con Screwroot. O sea, al final la clase es de Screwroot, no de Mo. Entonces, ¿alguna idea de alguien? Lo que sea. De verdad, lo que sea, está bien. Teadería a la przypadación sobre este tane deker Maryland es muy fuerte. Como hizoquier. Lo que sea, sea, entusiasmada a favor del planilla. lived urb. Ajá. Un minuto de la experiencia. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Mi hagan la experiencia me está valorando. Quizá, si alguna cosa, lo que sea, dónde está Pope kort komando. Voz, cómo comenzar como si fuera la experiencia fue ningún grupo bueno. Un minuto de ello. Segur маш adaptarse medio. allow a la experiencia que seockite. Gracias. O sea, el problema de hacerlo con Mo es que al menos yo no he podido hacer, o yo no he visto ningún problema que se haga con Mo y tenga updates. Porque te cambia todo el problema, ¿no? Se puede hacer offline, ocupando un ordenamiento en las queries, ¿sí? Sí, de hecho un problema que quería ver ahorita, pero no nos va a dar tiempo, es el de la API. Que sí había updates, pero bachaba las queries para optimizar. Así es un cierto manejo y al final sí te servía. Pero Mo estoy casi seguro que no hay aplicación a cuando hay actualizaciones. En este caso como este del cambio del elemento. Eso ya nos mata completamente Mo, porque Mo ordena sin criterio. O sea, no puedes ordenar por bloquecitos. Sino que le mandas el sort con la función y todo, y es con lo que vas a trabajar. Entonces Mo está un poquito desfasado, digamos. Ahora bien, el bachear o el poner bloques es... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ok, han dicho dos ideas claves, que es lo de ver cuántas funciones coinciden en un cierto elemento x, y esto de... para hacer los bloques igual. O sea, ¿qué pasaría si nuestro arreglo pudiéramos mágicamente en OD1 cambiar el elemento y en OD1 obtener la suma de un rango? O sea, ¿por qué eso sirve a veces? ¿De qué piensas que en OD1 puedes hacer todo? Y luego al hacer el cálculo de la complejidad total, puedes asignarle momentáneamente OD1 a ambos, y luego al final cuando ves en qué te sobra un poco de tiempo, le asignas el raíz de n. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si tienes... asumes que puedes hacer en OD1 el update y la query. Pero si al final te resulta que te sobraba tiempo para las updates, le pones el raíz de n en las updates y te quedas con OD1 en las queries. O viceversa, si te sobraba tiempo en las queries, ponías OD1 updates y raíz de n queries. Y al final eso es lo que tratamos de hacer aquí. O sea, primeramente puedes asumir que está en OD1 el update y la query del arreglo A de los n elementos. Luego tienes tu arreglo de funciones. Teniendo tu arreglo de funciones... Me voy a pasar el Jamboard. Ok. Tienes tu arreglo de funciones. Supongamos que los tenemos partidos en bloques. Y supongamos que ya lo tenemos... Pues partidos en bloques principalmente, ¿no? Digamos que estos son los bloques. Los voy a hacer medios irregulares. Si nosotros quisiéramos saber la suma de un intervalo, pues lo podemos hacer en raíz de n, ¿no? Ya teniendo las funciones. Como es en OD1, podemos hacer como que el precálculo de cuánto vale cada bloque y cada función. Y entonces, podemos hacer en raíz de n el cálculo de cuánto vale un intervalo de las funciones. ¿Cierto? Porque tomamos los bloques que sean necesarios y luego los extremos. Digamos esta de acá, hasta acá. Tomamos este bloque y los extremos. ¿Sí? ¿Se entiende por qué digo que lo podemos hacer en OD1? El de... Hacer el cálculo de las funciones. Y luego la query del rango de función la podemos hacer en raíz de n. Bueno, vamos a ver. Gracias. ¿Vale? . . Entonces asumiendo que podemos hacer updates y queries en nuestro arreglo de n Digamos que este es el arreglo de funciones Y este es nuestro arreglo a de los n elementos Suponiendo que podemos hacer updates y queries en OD1 Pues cuando nos hagan un update del problema en real Pues lo que nos toca hacer es Cambiar todas las funciones que están en este bacheo de funciones, ¿cierto? O sea, en este, bueno, de todas, ¿no? O sea, si nosotros cambiamos este arreglo Digo, este número Nos va a tocar cambiar todas las funciones Que tienen ese número de contenido en su rango ¿Cierto? Claro Pero ¿Qué pasa si nosotros decidimos en lugar de actualizar puntualmente cada rango individual? Actualizamos solo el bloque Digamos que la diferencia, o sea, es el delta de El antiguo elemento y el nuevo elemento que ponemos Sea Cuatro y Aquí aparece dos veces El El rango, ¿no? O sea, incrementa en cuatro el nuevo elemento ¿Cuánto se le aumentaría la suma de estos? Si aparece acá y acá En el rango contenido, digamos Si nosotros le hacemos un más cuatro a este elemento Y estos dos rangos Son los rangos que aparecen acá Y nosotros queremos solo actualizar el bloque Por mientras ¿Cuánto se le suma al bloque? Ocho Ocho, claro Sí, justo Entonces ¿Cuántas veces a lo más? Si nosotros solo actualizamos el bloque Vamos a estar moviéndole Al arreglo de bloques de funciones O sea, se hace este de acá arriba Nosotros actualizamos un arreglo puntual Digo, un elemento puntual en el arreglo A Si tenemos raíz de n bloques como máximo Ocho, acabo de debes de se le明ичigi ¿Cuál basta quedarte? Ocho, ¿no? ¿Cuál es la mordopla? Ocho, se hace este de acá arriba Claro, justo Entonces vemos que actualizar en el arreglo A Nos cuesta En el mismo arreglo A nos cuesta O de 1, constante Porque es lo que estamos asumiendo por mientras Porque aún no sabemos cómo repartir La complejidad Más adelante vamos a ver que se puede repartir O en las queries o en las updates Pero estamos asumiendo que es o de 1 por mientras Pero al actualizar El arreglo de bacheo de funciones O sea, el bacheo de funciones El de acá de arriba A lo más estamos moviendo raíz de n Y así como decía Alondra Pues es la cantidad de De elementos que tienen este arreglo Que contienen a este elemento Multiplicado por el delta Ahora bien ¿Cómo sabemos cuántos elementos Bueno, cuántos Cuántas funciones, mejor dicho Contienen a este elemento? ¿Podemos guardar por elemento Cuántas funciones lo contienen? De manera bruta O sea, de que Si este, este, este Este y este lo contienen ¿Lo podemos guardar así de manera bruta? ¿No? Para cada elemento del arreglo A 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 O sea, porque claro, nos interesa Pues teniendo Lo update, lo actualizamos Y queremos actualizar también en el bloque de funciones O sea, cómo hacemos Una relación directa entre el elemento Y los bloques de funciones Que vamos a actualizar Supongamos que ya sabemos Que funciones Se mueven cuando nosotros movemos un elemento En el arreglo A Claro, puede ser un set De funciones que lo contienen Pero sería muy grande Y al final puede terminar cuadrático Si todas las funciones fueran de inicio a final Pues sería N por N, literalmente en espacio Y un set Quizá pues un set se está pasando muchísimo Pero ¿Hace falta tener cada función en específico? ¿Que nosotros actualizamos o no? Por mientras solo nos interesa actualizar los bloques Individualmente ya lo actualizaremos luego Pero por mientras queremos actualizar los bloques ¿Es necesario guardar cada función individual? ¿O podemos solo guardar el bloque que actualizamos? En otras palabras ¿Podemos ¿Necesitamos guardar cada función que lo contiene para actualizar el bloque que tienen? ¿O podemos simplemente Actualizar Perdón, relacionar Directamente el elemento con el bloque que lo contienen? ¿Es necesario Guardar individualmente cada uno? Claro Justo, exactamente ¿Y cuántos bloques a lo más pueden contener a este elemento? Raíz de N ¿Y cuántos elementos pueden haber a lo más? O sea, ¿Cuántos elementos hay? Pues hay N, claro Entonces en memoria Nosotros vamos a estar guardando N raíz de N Como que relaciones ¿No? Para... Voy a cambiar el color Como de... Pues claro, relaciones de cuáles bloques Actualizas cada vez que actualizas uno de estos Y ahora bien Está un poquito como que Por capas Y a mí también me costó un poquito comprenderlo Pero Ahora vamos desde el inicio Actualizamos un elemento Digamos que es este elemento ¿No? Y este elemento tiene una relación De raíz de N De cuántos bloques actualiza ¿No? Que a lo más va a ser raíz de N Entonces Al cambiar el elemento Actualizamos los bloques En el arreglo de funciones Y una vez actualizamos Los bloques En el arreglo de funciones Podemos ya sacar Las queries Si nos preguntas acerca de un intervalo O sea Si nos preguntan justamente este intervalo Podemos ya responder las queries Inmediatamente Ya sabemos toda la información que necesitamos ¿Qué es lo que nos va a hacer? Claro, justo individualmente Pero individualmente Cada que actualizamos O sea, cuando necesitamos hacer una query A lo más vamos a ocupar dos bloques individuales, ¿no? O sea, vamos a No dos bloques individuales, perdón Vamos a expandir dos bloques A lo más, que son los extremos, ¿cierto? Entonces Recordemos que para hacer las queries en el arreglo A Estábamos suponiendo que ocupábamos OD1 ¿Sí? Entonces, pues simplemente podemos hacer Por cada elemento Lo vamos actualizando O sea, como nos cuesta OD1 Pues podemos ir En los raíz de n elementos Y hacer en OD1 la update, ¿no? Y ir checando cuánto vale Y ya, queda, ¿cierto? Y ya lo tenemos actualizado Y lo mismo para los de acá O sea, da igual si sabemos que está actualizado O no, no nos importa Porque cuesta OD1 Podemos ir uno por uno Y actualizándolo De los extremos Y sabemos que los bloques Siempre van a estar actualizados ¿Sí se entiende? Podría repetirlo Ok Vamos desde el proceso del inicio Supongamos que Apps, updates y queries son en OD1 ¿Sí? Queries de rango Entonces Nosotros vamos a actualizar Nos piden actualizar un elemento Y lo actualizamos Este elemento va a tener relacionado Una cierta cantidad de bloques Que vamos a poder actualizar En raíz de n ¿Sí? Porque es solo sumarle un delta O restarle un delta Por la cantidad de elementos Que estemos modificando Y van a ser a lo más raíz de n elementos Porque hay a lo más raíz de n bloques Entonces Ahí ya tenemos Primero la modificación Que es OD1 Del elemento a Después Por o raíz de n Porque lo más modificamos Raíz de n elementos De la función f Perdón De la regla de funciones f Para dejar al día los bloques Luego Una vez ya tenemos actualizados los bloques Por cada query que hagamos Si esto rompe los bloques O sea, no son bloques enteros Queremos actualizar el bloque Que estamos usando Porque pues Tener updateado O tener al día El bloque de arriba No nos garantiza nada Porque los bloques de adentro O sea, los elementos individuales Pueden estar Esto de Pues con el valor que tienen actualmente ¿Sí? ¿Sí? Entonces Hace falta Ya que tenemos actualizados Los bloques de arriba Saber cómo actualizar De manera rápida Los bloques de abajo O bueno Los bloques individuales O los elementos individuales Perdón Pero recordemos Que las queries Las tenemos también En OD1 Y esto lo vamos a multiplicar Por raíz de n Porque tenemos raíz de n elementos En cada bloque Y solo vamos a actualizar dos O sea, es dos por raíz de n Pero pues Ignoramos la constante Y nos queda solo raíz de n ¿Cierto? Entonces ya tenemos El bloque Y el elemento individual Que vayamos a usar Ya updateado Y al final pues Termina siendo Que si tenemos El bloque Y el individual Ya al día Pues es una Simple de Es una query simple De De scroll root ¿No? De bloques O sea, agarra los extremos sueltos Y agarra los bloques de en medio Te cuesta raíz de n Ahora bien El problema está En que nosotros asumimos Que podíamos hacer Query Y update En OD1 Pero veamos Que si nosotros ponemos La update En raíz de n Vamos a asumir Que es raíz de n O sea, pueden asumir Si están haciendo el problema Por su cuenta Asumen que ponen La compleja de raíz de n En una parte Se hace en las queries Y luego Raíz de n En las updates Y si les da Uno de los dos Pues se quedan Con el que les dio ¿Me explico? O sea, por ahora Es nada más Para ver si llega a pasar O sea, si Les podría decir que Dicen Bueno, hacen un update En raíz de n Y query en OD1 Pero es como que Magia Y no quiero Pues dejarles así Como si saliera de la nada No sé Si tiene sentido A ver A ver ¿Les parece si Checamos Suma de rango En O sea, las dos posibilidades Cuando lo hacemos En raíz de n Updates OD1 queries Y raíz de n Queries OD1 updates Para que quede un poquito Más claro Y luego Pasamos al problema De nuevo Va A ver pues Primero vamos con Raíz de n Updates Y queremos hacer Queries de rango De OD1 Supongamos que tenemos Un arreglo De elementos Y lo tenemos En bloques O sea, lo vamos a hacer En bloques Porque Nos interesa Que uno sea OD1 Y casi siempre Cuando un elemento De la estructura Es OD1 El otro es raíz de n En este caso Al menos Entonces Entonces Pues Si nosotros Queremos saber El Cuánto vale un rango En raíz de n Perdón En OD1 Y actualizarlo En raíz de n Pues qué pasa Si hacemos una prefix Zoom En En los bloques O sea Si hacemos una prefix Zoom En los bloques Y dentro De cada bloque Sería más o menos Así Para cada una Podemos Calcular En OD1 Cualquier rango Porque Cada rango Está conformado Por una serie De bloques De en medio Y dos bloques Esto de En los extremos Si Si se ve Ok Ok Entonces Como está conformado Por Unas Digamos que es este rango ¿No? Que son bloques Individuales Al inicio Al final Y una serie De bloques Grandes En medio Pues si hacemos Una prefix Podemos obtener El valor De los bloques Consecuentes Grandes De en medio En tiempo Constante Podemos Obtener El valor De la izquierda En tiempo Constante Y el valor De la derecha En tiempo Constante Porque Supongamos Que tenemos Dentro De cada Bloque Un prefix Zoom De cada Elemento Individual Y de todos Los bloques En general Tenemos también Otro prefix Zoom Ahora veamos Que las updates Supongamos Que queremos Cambiar este elemento Se hacen En tiempo Raíz De n ¿Por qué? Porque cuando Actualizamos Este elemento Tenemos que Actualizar Todas Las prefix Zoom Que estaban A partir De él Hasta adelante En este caso Solo está Él ¿No? Pero si hubieran Más Tendríamos que Actualizar Todas las Que están Adelante Suyo Que a lo Más Son Raíz De n Y luego Para los bloques De afuera Tendríamos Que actualizar Todos los bloques En adelante Que a lo Más vuelve a ser Raíz de n Que al final Es n Raíz de n Perdón Raíz de n Más raíz de n Que es 2 Raíz de n Que es la complejidad De actualizar Nuestra nueva Estructura Que al final Pues olvidamos El 2 Y nos queda Raíz de n Simplemente Entonces nos Queda Updates En Raíz de n Raíz de n Y queries En O de 1 Se ve O sea Si se nota Si se Entiende El update Es de Una sola Función ¿Mande? O sea En update Estás Utilizando Solo el valor De Una función No O sea Esto es Completamente Aparte Del problema Anterior Solo Para Explicar Como que Las bases Que vamos a Hacer Sí Sí Supongamos Que es un Arreglo Cualquiera Y quiere Saber Suma De rango Como si Fuera Segmentry ¿No? Tus queries Como las estás Haciendo Como prefix Zoom Pues las haces Senado De 1 Porque es un Rango Del inicio Al final Y los De Enmedia Y tus Updates Pues en Update Tienes que Actualizar Todos los Prefix Zoom Que están En tu Bloque Y todos Los bloques Que están Arriba Tuyo Que al final Es n Raíz De n Por los Bloques Que están Arriba Tuyo Y dentro De tu Bloque Pues hay Raíz De n Entonces Otra vez Raíz De n Entonces Tus queries Te quedan Constantes Y tus Subdates Te quedan En Raíz De n ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si no se Entiende Me pueden Decir Y Trato De Explicarlo Mejor Porque No me Explico Bien Creo Y Bueno Alguien Sabe Cómo Hacer El Contrario O sea Update 9.1 Y Query En Raíz De n Recorres El Arreglo Ok ¿Y cómo Hacer Las Updates Por Ejemplo O sea Suponiendo Que Tienes También Tu Sistema De Bloques ¿Cómo Haces Subdates Y Queries Queries Pues puede Recorrer La regla Cierto Raíz De n Ahora Las Updates Tienes O sea O sea Bueno si quieres, updates en OD1 y queries en RAISDN pues tienes tu mismo sistema de bloques con sus bloquecitos dentro y por las updates solo actualizas el elemento, actualizas el bloque grande y las queries lo recorres o sea, como dice Víctor pues buscas tu inicio luego los bloques que tenga en medio y tu final, y ya es todo o sea, y te queda updates en OD1 porque solo actualizas el elemento y su bloque y las queries te quedan en en RAISDN, porque tienes que recorrer todos los elementos ahora, por esto asumía que puedes usar lo que te convenga, o sea, puedes usar OD1 updates u OD1 queries porque lo que te convenga puedes usarlo para que te sea más pues más conveniente ahora bien tenemos el problema original que te daba un arreglo funciones que representan rangos si querías el rango de este arreglo de funciones ¿no? queremos hacer primero veamos las updates cambiamos un elemento un elemento dado y este elemento tenía un acceso bueno, un vector un arreglo lo que sea no, un vector digamos que nos decía qué bloques vamos a modificar cuántas veces lo vamos a modificar ¿no? entonces por ejemplo supongamos que modificaba este una vez y este dos veces entonces 2 por delta que en este caso delta es 4 y 2 por 1 y ya está entonces nuestro costo de actualización cada que queramos actualizar ahora déjenme borrar todo esto y ya está ok, es de primero tenemos que actualizar el arreglo ¿no? eso es por mientras o de 1 si más adelante nos conviene podemos hacerlo raíz de n y perdón, las queries las hacemos en o de 1 pero supongamos que por mientras es o de 1 ¿no? actualizamos el arreglo luego una vez actualizado el arreglo tenemos el delta que es el cambio y luego por cada bloque que queramos actualizar pues le sumamos el delta por la cantidad de ocurrencias que eso sería o raíz de n y eso es todo para el update ok, entonces o raíz de n luego para la query requerimos que sea la cantidad de rangos y el final y el inicio la cantidad de rangos sabemos que en todo momento está actualizada perdón el rango de bloques grandes sabemos que en todo momento está actualizado porque cada vez que actualizamos un elemento de abajo actualizamos el elemento de arriba perdón, porque cada vez que actualizamos el elemento de la arreglo A actualizamos los bloques grandes de la función ¿sí? entonces lo único que nos interesa es actualizar los bloques pequeños de la función y pues por cada update lo único que vamos a hacer va a ser actualizar perdón, por cada query lo único que vamos a hacer va a ser actualizar raíz de n por lo que nos cuesta actualizar cada bloque perdón, cada elemento chiquito que en este caso estamos suponiendo que es od1 y luego hacemos el recorrido pues bruto digamos y que sabemos que para obtener la suma pues es simplemente raíz de n ahora bien, ya vimos que si asumimos que updates y queries son od1 esto entra bien ahora vamos a ver si las updates fueran raíz de n o si las queries fueran raíz de n porque no podemos mantenerlas en ambas od1 o sea, tenemos que elegir cuáles vamos a usar si nuestra query es o sea, si nosotros elegimos que nuestra query sea en raíz de n entonces el update se mantiene igual completamente porque el cambio es od1 y luego para updatear cada bloque pues es raíz de n o sea, por todo el arreglo de funciones ahora la la query pues sabemos que los bloques están odoteados entonces no nos interesa pero cada vez que utilizamos un elemento chiquito necesitamos preguntar al arreglo de abajo cuál es el valor del rango y esto nos cuesta si asumiéramos que fuera raíz de n sería raíz de n elementos que es lo de acá por en lugar de od1 raíz de n raíz de n por raíz de n nos da n y esto por q queries digamos se vuelve pues cuadrático o sea, si fuera q igual a n sería n cuadrada y ya no entra ¿se entiende por qué? ¿sí me están siguiendo? o sea, todos están bien o sea, si se entiende bien de verdad si alguien no está entendiendo lo que sea me puede decir y lo volvemos a repasar sin problema o sea, es muy 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 importante que se entiende este punto siento que es lo más importante de la clase como que entender cómo balancear complejidades sin necesidad de tener o enfrascarte en un solo algoritmo entonces si alguien no entiende lo puede explicar sin problema o sea, es lo que me diga hasta por privado o sea sin problema ¿te refieres a los bloques de las funciones? o sea, al elemento de la función justo o sea si asumiéramos que la query de aquí del rango perdón, del arreglo a es raíz de n no se puede o sea, se te va de tiempo entonces vamos a ir a pensar en el contrario si nosotros actualizásemos en raíz de n hiciéramos query no de 1 ahora nos vamos desde el inicio ¿no? queremos hacer lo update entonces cambia un loop date y en lugar de 0 de 1 esto se vuelve raíz de n porque estamos cambiando el arreglo y una vez ya tengamos cambiado el arreglo pues vamos a tener nuestro delta y tenemos que utilizar raíz de n bloques que es más raíz de n ya está esto si entra la loop date si entra para la query para la query nosotros actualizamos de dos bloques grandes los individuales ¿no? porque por si corta los bloques pues necesitamos saber cómo tener actualizado el valor individual de cada función pero esto ya lo podemos hacer de corrido o sea como sabemos que saber el valor de un rango de n eso de 1 sí es justo eso pero con búsqueda binaria te sale o sea creo que no entra en tiempo estamos suponiendo que ya sabes qué bloques vas a afectar justamente o sea y justo esta n raíz de n es porque guardamos en memoria de cada elemento cuántos bloques actualiza o con cuántos bloques está relacionado cuántas veces o sea puedes hacerlo con búsqueda binaria te sale según yo más lento o lo puedes hacer con con aperitq y con sweep line o sea como que vas insertando rangos y conforme vayas saliéndote de los rangos los vas quitando y esto de no espera o sea eso es aparte eso es un precálculo y lo puedes hacer en 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 el ogn o lo que sea o sea ahorita vamos más adelante con eso pero suponiendo que ya tienes la relación con los bloques estamos como que trabajando desde ahí entonces a ver las queries pues necesitamos actualizar dos bloques por dentro y sabemos que es raíz de n elementos ahora sí por o de uno esto sí entra en tiempo y luego hacemos el recorrido bruto que serían todos los bloques del medio más los dos extremos que es raíz de n y ya y nos queda queries raíz de n updates raíz de n y en memoria n raíz de n y ya queda completamente está un poquito revuelto pero loco yo 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 loco Respondiendo a lo que dice José Andrés Es justo lo contrario O sea, no almacenas en cada bloque Sino almacenas en cada elemento Cuántos bloques tiene O lo contiene, ¿sabes? O sea, pues en cuántos Aparece para poder cambiar esos bloques justamente No, 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 no No, 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 no No consiguen entender lo que comenzaron los de... O sea, no puedes usar un bit Porque luego se te sale de complejidad O sea, justamente estamos... No sé si te refieres a lo que hace esta función De lo que decía de updates en raíz de n Y queries en od1 Y lo mismo de updates en od1 y queries raíz de n Sí, claro ¿Desde qué parte? Lo voy a repetir todo A ver Ah, ok Perdón Uy, a ver Ahorita checo eso Pero a ver Lo que decía era que ¿A qué te refieres con lo del bit? O sea, tengo entendido que O al menos yo vi que Si es un bit se te sale de complejidad Y no sé si te refieres a lo que hacemos acá De las updates que haces el prefix zoom Updates en raíz DNI queries en OD1 O viceversa Ese es el prefix zoom Uy, en bloques Pero, ¿a qué se refiere el bit? ¿En qué parte somos el bit? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ya, sí. Sí, o sea, sí lo puedes usar, para no hacerlo de manera bruta, porque al final son cositas de raíz de n, y sí te queda más óptimo. Pero como tienes bastantes operaciones en raíz de n, al final es como sumarle un log y se termina cancelando, porque la complejidad mayor es la de raíz de n, lo puedes hacer así, sí. O sea, ¿te refieres a que en cada bloque individual, dentro del bloque digamos, construyes un bit dentro o algo así, te refieres? ¿Del arreglo de funciones o del arreglo A? No, es que el problema de hacer el bit con el arreglo normal, es que luego se te vuelve n raíz de n por log de n. Porque nosotros aquí, o al menos para mi solución, aquí preguntamos raíz de n veces al arreglo A, y queremos que sea lo más óptimo posible. Entonces, si nosotros, así como acá me parecía, volvemos nuestras queries en AD1, pues nos queda solo raíz de n, ¿no? Para saber, pero si nosotros usáramos un bit aquí abajo, nos quedaría raíz de n por log n, porque updates y queries son igual log n, ¿no? O sea, justamente por eso se usan estos como arreglos feos, o como ordenamientos feos de bloques. Bueno, no feos, pero ordenamientos alternativos de bloques, porque queremos balancear la ecuación. Es igual como el problema del selectivo, que no puedes usar un set, porque se te iba de tiempo. Justo lo mismo. Ah, bueno, o sea, son seis segundos, pero es... Ya, bueno. Está bien. Pero, o sea, el punto era como balancearlo, ¿sabes? O sea, sí son seis segundos y te dan como un giga de memoria, ¿no? Algo así. Un giga y medio. No, o sea, sí debe entrar, pero es más óptimo meterla así y te queda en el raíz de n. Sí, sí, sí. Y tampoco es tan feo, o sea, yo no sé programar un bit, pero esto no es difícil de programar. O sea, es los bloques y ya. Pues de funciones externas, ya queda. Sí. Pero sí, ¿alguna duda? No sé si todos lo entendieron. Uy, a ver. No sé si todos lo entendieron. 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 Gracias. Claro, o sea Cuando tenemos un elemento no actualizado Lo hacemos bruto O sea, si nosotros tenemos este rango Digamos de acá Y sabemos que no es actualizado Aunque no lo sepamos y lo queramos actualizar Pues lo hacemos bruto O sea, actualizamos todo el bloque Sin importar si está en el En el intervalo o no Que queremos calcular Y lo que hacíamos era volver OD1 Las queries Que es más rápido que LogN Como hacíamos en OD1 las queries Pues sin problema podemos recorrer Todo el bloque, chiquito Y lo actualizábamos Así puntual, literal El rango lo tenemos Y lo actualizamos O sea, para cada función En OD1 Y para la query solo agarras tu rango Haces una suma, un for Literalmente Lo bruto Y te sale Y queda El problema del bit Es que al nosotros Querer actualizar este intervalo Pues nos queda Nos queda peor O sea Ocupamos la complejidad adicional Del bit aquí O sea, ahorita Si Mateo me pasó algo Que es mucho más óptimo Que n raíz de n Pero pues n raíz de n pasa Sin problema Y dice que si usa bit Pero pues no de esa forma Tengo entendido Si queda claro Aja, justo Aja, justo Tengo que tal Tengo que tal Tengo que tal Que tal Tengo que tal Gracias. 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 arreglos, perdón, los rangos ordenados de misafín y solo te importa saber cuándo aparece y desaparece un rango, ¿cierto? Porque siempre que estoy en el rango pues vamos a copiar el mismo vector, ¿cierto? O sea, si tienes como que por ejemplo estos dos, ¿no? Estos dos rangos obviamente este va a tener estos dos rangos aquí también entonces solo hacer como que una copia del vector y añadirle o quitarle los que desaparecen, aparecen ¿me explico? Entonces solo te importan los inicios o los finales, calcular cuántos aparecen o aparecen en este punto y eso como lo puedes hacer con, sí, con búsqueda binaria lo puedes hacer y quitas o agregas los finales, ¿sabes? ¿me explico? Más o menos uy o sea, supongo que haces bruto el primer elemento y ya tienes como que todos los elementos perdón, todos los rangos que están encima de él y sabes que el siguiente elemento de la derecha van a ser todo el mismo número de rangos o sea, el mismo vector de raíz de n pero le vamos a quitar los rangos que terminaron en el elemento anterior y le vamos a sumar los rangos que se integraron en este nuevo elemento ¿sí? y como cada rango lo quitas y lo pones una vez pues al final es n, ¿no? o bueno, dos n por el log de la búsqueda binaria o de lo que vayas a usar pues te queda en el log n de precálculo sí y al final como la complejidad de esta cosa del problema es muchísimo mayor y la memoria es también muchísimo mayor pues ya no te importa tanto o sea pues sí no te importa tanto pues alguna duda de verdad si no queda algo claro lo puedo explicar los que ya se quieren salir se pueden salir pues hace como 13 minutos me estoy pasando de tiempo y quería hacer más la sesión como de resolución de problemas porque siento que es lo que más sirve para este tema al menos y no sé igual feedback me pueden dar como quieran es de mis primeras clases entonces siento que no la di tan bien pero bueno es de mis primeras clases sí quedó todo claro va pues igual que cosa me mandan watts o sea soy el que escribió en el grupo y sin problema o sea vemos lo que no haya quedado pendiente pues va provechito nos estamos viendo sí, sí, sí ahorita la voy a guardar y ya no sé dónde se suba supongo que el canal de YouTube va pues sale y ya y ya y ya